¿Qué es la manzana? En la mesa de trabajo tengo para hacer esos cuatro cuadrados que tienen sobre el soporte. 20 por 20 es la medida que yo usé porque mi soporte era grande. Usted puede elegir cualquier cuadrado del tamaño que le sirva para el soporte que tiene. Desde este ángulo hasta este va a trazar una línea a donde va a dirigir la perspectiva. Siempre va a ir la perspectiva para el mismo lado en todos los cuadrados. Acá no vamos a hacer ningún juego que podría ser un poquito más complejo para los dibujantes más avanzados. Y después van a hacer en forma paralela a los costados una línea que llegue hasta ese punto y de la otra una paralela con la de abajo. Dibujan un círculo y tenemos la manzana en una posición. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos una manzana y con una sola podemos hacer lo siguiente para buscar los dibujos. Ir girándola e ir buscando cada una de las formas que la manzana presenta. Si es deformada mejor porque eso nos va a dar mucha posibilidad. Antes de mostrarles el paso siguiente voy a explicarles un poquito de color y vamos a hacer esto. Yo tengo tres colores que son los que sugiero en esta paleta y es el azul victoriano, rojo de cadmio y el amarillo limón. Si nosotros mezclamos estos tres colores que mayormente la gente entiende por colores primarios, vamos a hacer un color neutro, rojo, azul y un poquito de amarillo. Voy a sacar del otro lado, un poquito de amarillo. Voy a hacer un neutro que a mí me va a servir para formar el gris que tengo de fondo. Si ese gris yo lo voy degradando con el blanco, voy a ir sacando distintos matices y los voy a ir aclarando. Acá me vira un poquito más al rojo. Eso lo puede medir usted. Los grises pueden variar hacia azules o rosados. Lo dejo a su elección. En esta paleta usted no se va a equivocar nunca porque está trabajando en armonía mezclando siempre los mismos colores. Entonces, una vez que usted trabajó de esa forma, va a pintar así. En forma plana, con el gris más oscuro, atrás. El gris intermedio, abajo. Y el gris más claro en el costado porque de este lado se supone que nosotros estamos recibiendo la luz. Para pintar la manzana va a seguir trabajando con los mismos colores. La base siempre va a ser el rojo, que va a aclarar con amarillo y va a usar en la parte a donde, por volumen, tenemos el sector más claro de la manzana. Para los lugares más oscuros, vamos a intervenir ese color con el azul victoriano. Vamos a hacer un rojo oscuro. Y con pequeñas pinceladitas, vamos a empezar a trabajar las formas. Fíjense que siempre las manzanas traen un rayadito que corresponde al siguiente dibujo. Desde el centro de donde tienen el cabito, van a ir saliendo de esta manera. Así, 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 ahí. Y se los hago de esta manera, bien grotesca, para que usted no se olvide y cuando yo no esté en su casa, usted se acuerde de cómo tiene que hacerlo. Pero mire, pintamos un poquitito más y vamos a seguir trabajando esta manzanita, que usted va a repetir por cuatro en este trabajo. Y va a ir completando de la manera como teníamos las rayitas recién en un principio. Y seguimos creciendo en el trabajo despacito, observando la manzana que elegimos como modelo. Y usted acuérdese que no va a tener ninguna dificultad. Entonces, ahora con el trabajo terminado, les quiero contar que tenemos una perspectiva muy simple. Todas, no están dirigidas todas a un punto de fuga. Eso sería complicarlos demasiado. Este es un trabajo para decorar nuestra casa, es un trabajo decorativo. Lo único que les pongo como dificultad es que vayan rotando la manzana para darle un poquito más de gracia al trabajo.